Lo que hemos visto en los entrenamientos, en los mismos partidos, la entrega del equipo, el fútbol que desarrolla, ¿está muy próximo a la puesta a punto? Sí, es una cuestión de tiempo. En el fútbol no hay tiempo, nosotros lo sabemos bien. En el fútbol hay resultados. Estamos tratando de equilibrar esa parte, donde el equipo no deje de ser agresivo, que tenga el balón, que busque el arco rival, pero también que tenga un orden, un orden defensivo, un orden sí con algo estricto, pero que también tenga esa impronta de poder resolver situaciones que se dan dentro del campo nada más y que no siempre se trabaja o siempre se puede resolver desde afuera. Eso es un equipo con espíritu. Yo creo que el equilibrio llegará en un par de partidos más, donde tengamos las mejores capacidades de todo ya a pleno, a punto. El equipo tiene poco más de un mes trabajando, hay jugadores que tienen dos semanas, y eso lo tornó no difícil, no complicado, sino en un buen reto. Y nuestra metodología empezó al revés de lo que normalmente hacemos o hacíamos, o se hace, casi te diría por una cuestión protocolar. Esta vez empezamos de lo general a lo particular y atendimos todas las generalidades y ahora estamos sumando esas particularidades, que es elevar las capacidades del individuo, del jugador, de la persona, para que incremente el rendimiento del equipo. Ya tienes un inicio de torneo bastante bueno, con resultados que ponen al equipo en los primeros lugares de la tabla. Esto apenas empieza, obviamente, pero siempre empezar con puntos es importante. Sí, sí, porque cuando los resultados acompañan el trabajo, no solamente nosotros, sino los chicos se sienten más cómodos. Es un nuevo nivel de progreso, es un nuevo escalón a alcanzar. Entonces, acá los objetivos son diarios, no son objetivos a largo o mediano plazo, y lo tenemos muy claro. Entonces, si el resultado acompaña, mucho mejor. Pero yo creo que en cada uno de los partidos que vamos mostrando o jugando, el equipo va a mostrar algo distinto, una mejora. Y eso es lo que lo hace interesante, que vos tenés un equipo en franco crecimiento. Normalmente lo que se trabaja se expone en la cancha, el día de juego. Y eso se ha visto en estos dos partidos. Por ahí, sobre los 90 minutos, es imposible hacerlo. Pero en la mayor parte del partido, o en jugadas que han trascendido, sí se ha visto. Y eso me deja tranquilo. Hoy hay una tranquilidad, Hernán, porque vas con paso firme, vas con directo a los objetivos, con fuerza, con disposición al trabajo. ¿Qué le dices a esa afición que está esperando al Toluca? Pues sí, ya, campeón. Pero al Toluca que tenga buenos resultados cada ocho días. Lo que le digo siempre, primero, gracias por el apoyo que nos brindan. Que estén más cercanos al jugador, porque el jugador se va a acercar a ustedes también. Eso, sin duda, va a pasar. Esa sinergia de... Acá nadie denominó el club de la pelea, salvo ustedes. Ustedes se identificaron con ese equipo. Y ojalá nosotros podamos hacer que se vuelvan a identificar con este equipo, con la historia de la institución. Y a través de eso poder regalarles nuevamente una alegría. Pero que van a encontrar de nuestro lado la mayor entrega, la mejor entrega, la mejor disposición, el orgullo de vestir esta plachera y querer seguir renovando esta tradición de un equipo ganador, de un equipo que pelea títulos. No tengan dudas que lo van a tener. Gracias. 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 Gracias.